Pensar a lo grande y unir esfuerzos para transformar por completo la educación de Sonora fueron parte de los apoyos que el gobernador Guillermo Padrés pidió a los más de 200 integrantes de mesas directivas en sociedades de padres de familia de diferentes escuelas en el estado, invitándolos a sumarse en el ambicioso proyecto educativo. Aquí llegó la hora de la verdad, vamos haciendo eso realidad, dejarles un buen sistema educativo. Va a requerir mucho esfuerzo, pero estoy seguro que juntos lo vamos a lograr. Estamos llamados a cumplir con la educación, es nuestra obligación generacional, nosotros le tenemos que entrar, si no, ¿quién lo va a hacer? Hay que entrarle, le entramos al toro por los cuernos, vamos por la transformación educativa. En respuesta, todos los participantes en la reunión se mostraron decididos a darle el respaldo a la transformación educativa y hubo quienes agradecieron de vivo a voz por los pasos que ya se han dado, especialmente por el reparto de uniformes gratuitos y la eliminación de las cuotas escolares. Para empezar, yo cuento con cuatro niñas que están cursando la escuela y para mí la transformación fue haberme quitado gastos de uniformes, haberme quitado los gastos de las cuotas y echarle ganas a mis hijas y poderle dar el estudio hasta donde ellas quieran y que lleguen a prepararse para hacer algo en la vida. A partir de aquí, ir a la escuela, hablar con mi gente y que esto es algo muy importante para mis hijos. Y de verdad, gobernador, yo sí lo voy a hacer, yo creo en usted. Entonces, yo ahorita le doy la mano. Acompañado por el secretario de Educación, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Noé Delgado Molina, y el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José Inés Palafox, el gobernador invitó a los padres de familia a entrarle de frente a la mejora educativa. Y yo vengo el día de hoy a pedirles con mucha humildad y los pies en la tierra, ayúdenme, ayúdenme y participen conmigo. Vayan y motiven a los padres de familia, vayan, invítenlos, vayan y díganles la importancia de que todos nos involucremos en mejorar nuestras escuelas. Siete Nogales, el canal de las noticias. Gracias.